¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Sabiñán! ¡Mucho ánimo a todos! ¡Donde mi madre fica, llora y reza! ¡Vamos, Sabiñán! ¡Mucho de menos! ¡En ese lugar de nací, esa es mi tierra! ¡Quédate en casa! ¡Adelante, Sabiñán! ¡En ese lugar de morir también quisiera! ¡Ánimo, Sabiñán! ¡San Roque nos protege! ¡Vamos, Sabiñán! ¡Vamos, Sabiñán! ¡Un saludo para todos, Sabiñán! ¡Ánimo, Sabiñán! ¡Esto acabará! ¡Mucho ánimo! ¡Mucha fuerza a todos! ¡Mucho ánimo a todos! ¡Mucho ánimo a todos! ¡Mucho ánimo a todos! ¡Para que nadie ahora se reite! ¡Quizá tenía que pasar! ¡Nos juzgamos! ¡Vamos, Sabiñán! ¡Así se aprende a valorar! ¡Porque que San Roque nos protege! ¡Y si me levanto y miro al cielo! ¡Doy las gracias! ¡No me dedico a quien yo quiero! ¡Lo que no me aporte lejos! ¡Si alguien te tiene en mi peces! ¡Mucho ánimo, Sabiñán! Aprendería a volar Tenía ganas de ver ti, no saber de ti Pronto saldremos de esta Vamos, Alian Vamos, Alian Ánimo, Sabiñán, un fuerte abrazo Pronto volveremos a juntarnos Un fuerte abrazo, Sabiñán Juntos venceremos Ya queda menos Juntos lo estamos consiguiendo Tenía que pasar No es justo pero solo así Bueno, voy a dar con un avión un beso para caminar Levanto y miro al cielo Doy las gracias en el tiempo Un beso, Jalí No me quedo en casa Si alguien me atiene Encerrado en casa Con el corona Y si no todo como un niño Los colores son intensos Diosas Si el hombre más Cuando me miro sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Juntos te venceremos Porque Juntos te venceremos Ahora sí Casi Sabes Estaremos al coronavirus Y podremos ir a Sabiñán Para ver el toro Y las vacas Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes Fue como una ola gigante Arrasó con todo Y me dejó desnuda Frente al mar Pero sabes Se desnuda es un Frente al mar